...porque Cristo está aquí, amén, y con alegría vamos a exaltar a nuestro Dios. Vengo a ti, Señor, cámbiame, recuérdame por la gracia que encontré. Vengo a ti, Señor, cámbiame, recuérdame por la gracia que encontré, amén, y con alegría vamos a exaltar a nuestro Dios. Vengo a ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré, amén, y con alegría vamos a exaltar a nuestro Dios. Vengo a ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré. Vengo a ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré. Vengo a ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré. Vengo a ti, cámbiame por la gracia que encontré, amén, y con alegría vamos a exaltar a nuestro Dios. Vengo a ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré, amén, y con alegría vamos a exaltar a nuestro Dios. Vengo a ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré, amén, y con alegría vamos a exaltar a nuestro Dios. Vengo a ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré, amén, y con alegría vamos a exaltar a nuestro Dios. Vengo a ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré, amén, y con alegría vamos a exaltar a nuestro Dios. Vengo a ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré, amén, y con alegría vamos a exaltar a nuestro Dios. Amén, y con alegría vamos a exaltar a nuestro Dios. Amén, y con alegría vamos a exaltar a nuestro Dios. Amén, y con alegría vamos a exaltar a nuestro Dios. La no pasión, la no humillación, como no, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, el asesor, y fue por mí, por amor, que alguien pisó yo, Gracias.